decir, chiquito bebé, no a mí, le va a decir a su hombre ideal, chiquito bebé, quiero que vengas el día de hoy conmigo, ¿está lista mamá? Dice más o menos así, una, dos, tres, ya mero que, ¿cómo le va a decir? Chiquito bebé, ven a mí, eso, y suéltame la música, dime, ¿por qué ella se quita la venda de los ojos? Y aquí está su chiquito bebé. Y todos aplaudiendo, ¿verdad? La señora está más emocionada que nada. Agárrele, señora, agárrele, son de usted. Ahí voy con la mamá. Pero si todos me le aplauden. ¿Lista mamá? Ahí. ¡Párese, párese! Señora, sentí hasta su uña. Sentí como que el reloj se tinta. ¡No trae uñas! Ya me la dejó aquí adentro. Fuerte el aplauso para mamá. ¿Le gustó su talo? Está contenta. Mucho poquito mamá. Tiene mamá. ¿Usted dijo que se valga? ¡Ah, bueno! ¡Está contenta! ¡Está feliz, pequeño! ¡Inche, pequeño! ¡Son tuyos! ¡La señora! ¡Ahírala! ¡Qué quisiera ser ella! ¡Ándale, cabrón! ¡Ándale! 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 ¡No te pongas el oso de bebo hoy contigo! ¡Ahírala! ¡Es cierto! Ok, quiero que ven frente conmigo. Vente, vente. ¿Por qué vamos a tomar la foto del recuerdo? ¿Ok? Televisa, ¿nos puedes tomar la foto? Ah, la chica la estás grabando. ¿Nos puedes tomar una foto del recuerdo por el gobierno? ¿Huelen eso? Se echó un pedo y vuela suavitera. Para que vean qué nivel que tenemos. ¿Listo, peque? Voltea para allá, peque. ¿Listo? Voltea para acá. ¿Listo? Ahí va otra más. Aguántame, aguántame, falta una más. Agárrame, peque. Ya. Fuerte el aplauso para Peque, que se escuchó bien fuerte ese aplauso para ella.